¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar EVE! Improvisado, no sé nada del juego. En el episodio anterior, estuvimos resolviendo algunos acertijos en unas salas hechas con crayones, y descubrimos que Mary, bueno eso lo descubrimos hace como uno o dos episodios, pero Mary era una pintura, no era real. Y ahora se llevó la flor azul de Gary, y de hecho aquí están los pétalos y solo queda el tallo. Y de hecho, acabo de notar que aquí hay como una pequeña escalera, pero al parecer, ajá, ok, hay espinas bloqueando el camino. Entonces, me parece que tenemos que hacer algo con estas plantas para poder ir de este lado. Así que en este episodio vamos a ver si logramos alcanzar a Mary. Y, hey, estoy en el... Ándale, estoy en... Espera. Estoy justo en la... Ah, mira, acabo de salir de aquí. Ok, pero este... Qué raro, el episodio anterior yo había visto diferente el interior de esa casa. Bueno, ok. Ahora, lo que necesito es... Eh... Un vaso con agua, digo, un vaso con agua para... Fuck. Ah, no, espera. Ajá, ahora sí, perfecto. Muy bien. Y... Mmm... Guardo? Nah. Acabo de empezar el video, por... Si... A ver, si pierdo aquí, simplemente... Simplemente empiezo desde... Desde donde lo dejé. O sea, no es mucho el camino. Ok. Ahora, hay que... Hay que tener con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado, porque... Esto es lo que pasa por jugar improvisado. No sabemos que puede... Haber... Más adelante. O sí. ¡Ey! ¿Qué no es la recepción? Mmm... Está oscuro afuera. Sí, es la recepción. Ah, pampletas de las exhibiciones... De otras exhibiciones de... De... Que no son de Gertena. Un brochure. Vale. Ah, esto. De pampletas. Y... Ajá, perfecto. Vamos a guardar aquí. Voz de la exhibición de Gertena. Aquí fue donde... En... Entramos por la pintura del pez, ¿no es cierto? Estamos... Estamos de vuelta en... Estamos de vuelta donde empezamos. Ok, estamos de vuelta donde empezamos, pero... Pero... Se supone que la salida estaba aquí, entonces... Mmm... ¿A dónde vamos ahora, entonces? A ver... A world meaning... Mmm... Ah, esta es la pintura abstracta, que les dije que me encantaba. Eh, ya que... Esta rosa ya la había... Sí, ya la había... Eh... Ya la había observado, este niño. Esto... Mmm... Necesitaría Gertena para descifrarlo. De las profundidades, es un mundo donde... Lo menos nunca puede estar. Ok. Aquí fue donde entramos por primera vez, cuando empezamos la aventura. Hmm... A ver, ¿y arriba? ¿De verdad queda arriba? ¿Qué? Esto es oscuro. Algo en la mesa. Nombre colgando. Ok. La mujer tomando el periódico. Es igual a la de... A la que vimos hace unos cuantos episodios. Preocupación. Torres. Mujer en rojo, me va a perseguir seguramente. Vídeos. Fin del siglo. El árbol acaramelado. 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 Espera, ¿puedo...? No sé si puedo... No, no puedo, ok. Esto no es el RPG Maker VxA... 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 Porque en esa versión del RPG Maker puedes mantener oprimido Shift y así... Y así corres. O tal vez... Déjame ver las opciones rápidamente. El idioma, tipo de control, guías... Música y sonido. Mmm... Ah, estamos... Estamos bien así. Ok. Sí, entonces no aparece nada sobre... Sobre el correr o... O alguna otra cosa. Ey, esta... Esta pintura no se veía diferente. O... Bueno... Tal vez tenga muy mala memoria, pero bueno. El mundo. Wow. ¿En serio que el creador supo muy bien cómo... Cómo manejar esto de... Esto de las canciones y de las soundtracks en este juego, eh? Pero bueno... No hay vuelta atrás después de esto. Todo tu tiempo aquí se perderá. Ahora... Aún así vas a saltar. El cuadro desapareció. Saltar de la pintura y esperar un poco. Quiero esperar un poco. A ver si algo... Quiero... Ver si... Posiblemente puedo hacer algo más, eh... ¿Hola? ¿Puedes? Por favor... Ok. No sé si realmente... Eso tenía que pasar o no. Bad ending. Y... All along. Oh, espera. Bad ending? Eso quiere decir que... Ok. Ok. Entonces parece que ya estamos cerca del final. Vale, vale. Ok, bueno. Ahora voy a... Así. Y se quedó sola. Eso es lo que dice. Ok. Ok. Ahora... Voy a ver qué pasa si le doy... Que sí. Entra a la pintura. A ver. Si puedo hacer algo. A ver. Bueno, ahí desapareció el marco. Y vamos a saltar en la pintura. A ver qué pasa. Tal vez tenía que saltar. Tal vez sí tenía que saltar. Para... Para poder continuar. ¡Ándale, Merry! Pero... ¿No que Merry estaba...? ¿No que...? ¿No que tú estabas adelante? ¿Huh? Y... ¡Ándale! Ya sabía que esta pintura era diferente. No puedes recordar qué estabas haciendo. Espera. Espera. Ah... Es... Sí. Ya sabía que esta pintura sabía diferente. ¡Claro! Ah, ya lo sé yo. Y... Ahora esto ya se me hace mucho más... Eh... Ya mucho más normal. ¡Ay! Volvimos. ¡Qué bien! Ay... Lamento que mi hija te esté molestando. Ok. Ajá. Ok, ok. Parece que... Parece que estábamos... Dentro del museo. Pero... Más bien dentro de las pinturas, mejor dicho. Pero bueno... Espera. Hey, mamá. ¿Qué hay de cenar hoy? ¿Qué hay de cenar esta noche? Ah... Pensé... Por favor, Merry. Hablando de... Hablando ya de la cena... Bueno, es que tengo hambre. ¡Ah! Bienvenida de vuelta. Hey, encontré a Eve. Eve, ¿a dónde te fuiste? Ah... Esperaba... Haber estado un poco más contigo aquí. Sí. Hey, todo está bien. Tal vez Eve solo quería ver las exhibiciones... Ella misma. ¿Es eso, Eve? Bueno... Deberíamos... No deberíamos irnos pronto. Parece como si Merry estuviera hambrienta. Sí, yo también me siento así. Tal vez debamos... Tomarnos un café. ¡Sí! ¡Café! ¡Café! ¿Escuchaste, Eve? ¡Un café! No puedo esperar a ver... A... Lo que tienen. Muy bien, vamos. ¡Sí! No tengo idea de qué es lo que pasó aquí. ¿No fue... Grandiosa la exhibición de Gertena? Sí. Supongo que Eve y Mary... Eh... Eh... What? Ah, ya. Supongo que Eve y Mary también... La vieron muy hermosa a los dos. Sí, fue lo mejor. ¿Verdad, Eve? ¿Verdad, Eve? ¿Ah? Hay un... Hay un... Hay un caramelo en tu bolsillo. ¡Oh! ¡Caramelo, dámelo! Está bien, tómalo. ¡Jeje! Delicioso. Oye, Eve... Um... ¿A qué quieres jugar cuando lleguemos a casa? Estoy emocionada por solo pensarlo. Prométeme, desde ahora, que siempre estaremos juntos, Eve. Oh... Ending. Juntos por siempre. Ay, este final me... Este sí es un buen final. Este sí es un buen final porque... Después de todo, parece que Mary no era tan mala persona. Pintura... Diagonal... Cuadro... De pintura... Bueno... Ustedes entienden. Y bueno, ahí tenemos ahí... Un... Arte... De... Eve. Que en serio, esos ojos rojos... Esos ojos rojos se ven... Un poco... Si... Dan un poco de miedo, pero... Me encanta como se ven ahí todas contentas, y... Y... Bueno... No sé qué más puedo decir. Ok, este ya es el final, ¿no es cierto? Un... Has desbloqueado la verdadera exhibición de Gertena. Has desbloqueado un calabozo oculto, y has desbloqueado los teamsbonos. ok puedes accesar puedes accesar esto a un segundo place acceder a añadir un segundo playthrough como en hizo un segundo pérez se le selecciona new game y empieza un segundo pérez lo salva el guarda archivos los seis files están marcado con un diamante ok vamos a su exhibit a ver qué dicen aunque tal vez aunque tal vez no sea la gran cosa aparentemente puedes ver los trabajos aquí usando los las flechas direccionales te preguntas qué significa eso nada importa yo sé qué significará eso a ver vamos a ver algo está perdido hay algo más aquí no voy a abrir algunas puertas con la verdad de exhibición puede que aparecies todo el artilugio de vertena que hayas visto en tu aventura no hay miedo de no tengas miedo de ser atacada solo disfruta hay alguna que es que no sea además aquí parece que más clientes van a visitar nos van a visitar basado en las conclusiones a las que has llegado que dices sobre ir a una diferente conclusión en tu siguiente partida y no puedo abrir algunas puertas bueno ok vamos a ver vamos a ver que tenemos acá juntas por siempre hay que hermosa en serio que hermosa eso que eso quizás la tengo eso quizás la usé como en como miniatura posiblemente posiblemente ok se encuentra todos 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 los obras de arte entonces creo que no las encontré todas no aquí parece que parece que parece que me faltaron algunas por por explorar por por así decirlo ok leading red worry regresar al al a la mesa de recepción todavía no ok entonces aquí podemos ver miren el gato de miku ok de el gato de dami guau guau que raro pero yo recuerdo que había muchas pinturas aquí que si había había leído durante mi aventura y oh miren esto estas puertas se me hacen familiares área azul works found cero de uno área verde completada o excelente al amarilla 8 de 10 área azul de agua de azul área roja 9 de 13 área gris 17 o estará completé guau área violeta de 6 de 16 área marrón 12 17 y la naranjada no parece que vaya a entrar ahí ok a ver quiero hablar con él y mary wow porque la muerte de los individuales tienen no tienen cabezas de las dejaron en alguna parte quería dibujarles cabezas pero no hay nada que dibujar o pues f mary efe ok a ver la droga la droga la droga la droga ven jajajaja 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 ok creo que ya estoy entendiendo un poco ahora ahora estas pinturas eh están como básicamente en nuestra en nuestro mundo real pero esta vez ya son partes de la exhibición para así decirlo y esto no me hace daño si no ya no me hace daño excelente prologo capítulo 1 el capítulo 2 el último capítulo y el epílogo ok 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 de hecho nunca eso nunca lo dirían en capítulos de hecho hey si una hormiga jajajaja a ver la amarilla ah en la amarilla puedo entrar aquí ok miren esto miren esto tienes que empujar las cortinas y ver las pinturas para ver las pinturas que se muestran ok ok si ahora si ahora si estamos hey vi a alguien o que el sur se está moviendo ok bueno aquí hay unas muñecas aquí es donde la guillotina nos había asesinado vale no puedo abrir la cortina que raro quien sabe pero bueno el talento de un jeff aquí está el labio está mi comida ah si claro ok a ver ahora por donde me había ido aunque creo que aquí no hay nada más que hacer sí porque en serio no encuentro no encuentro nada más que hacer clockwork ok que está como empezó a florecer el clockwork así que bueno vamos a seguir de aquí ahí entremos en la roja ah ok ajá me acuerdo un poco de esta sala no mucho eternal blessing sí pero no recuerdo que lo que tenía que lo que estaba haciendo aquí a ver la gris ok en la gris ah ya me acuerdo en la gris es donde estaban ahí están las cucharas de té ah las copas las manos de 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 los recién casados vale ajá sufá vino con sufá el ojo que estaba irritado wow esto esto me está agradando el puerco spin el puerco spin bueno el porcupos otra mirada maligna vale el reloj que quería mi mi rosa la cabeza del maniquí ok mamá y papá y unos cuantos cuadros más sí me ha agradado esta idea me está gustando mucho el hecho de que de que al final del juego ya por fin puedas explorar todo el museo por tu cuenta la mujer que da el periódico ajá y aquí creo que ya no hay nada más entonces vamos a salir y vamos a la puerta púrpura ok ah ok la puerta púrpura es donde ajá ok aquí fue donde separación sí aquí fue donde básicamente nos separamos de gary de hecho hablando de gary gary se quedó ahí ojos rojos ok ojos rojos porque las dos pinturas se llaman ojos rojos no entiendo pero bueno ok conejos y muñecas y los cotas de pintura ok sí es como un repaso para que recuerdes todo lo que hemos pasado en sintiendo pensamientos en la luz de la duna por así decirlo el puzzle ok a estos figuras geométricas que tenía que atravesar con un acertijo wow este es que fue bastante complicado hacer eso la marrón ok la marrón donde ah ok es ya casi terminando o sea esto era esto era que creo que casi antes de ah casi antes de esperar todo esto no lo puedo parece que no se abre la puerta ok si aquí fue antes de que de encontrarla este como se llama ay bueno antes de que termináramos en la sala hecha con crayones si esta puerta tampoco se abre vale ahorita después le pregunto al recepcionista por qué algunas puertas no se abren y por qué algunas pinturas faltan pero bueno pero rotación ay de esta me acuerdo bastante bastante pero bueno ok y la puerta anaranjada todavía no la puedes abrir ok me dices algo más mary no me dice lo mismo ok a ver la puerta lila tampoco y la blanca tampoco ok vale no sé si hay algún otro camino por el que pueda ir espera hey el pez tampoco está el pez bueno bueno ya vamos a vamos a preguntarle al recepcionista sobre el arte que faltan las piezas con títulos solamente se colocarán si su título es oficial es conocido específicamente la misma Lady Eve debe buscar el trabajo directamente tan igual a entender ah ya la misma Eve tiene que ver la obra de arte y también saberse el título ah con razón si un título contiene palabras que no entiendes es quizás quieras leerlo con alguien que te la pueda explicar ah esto ya tiene más sentido ok no puedo abrir algunas puertas porque no puedas abrir algunas puertas en áreas en las para las áreas en las que no habías estado escuché que si empiezas una nueva aventura hay hay escaleras secretas para encontrar en áreas con paredes de color N si desciendes esas escaleras bueno te aconsejo que lo hagas por tus propios ojos y nada más ok pregúntame si necesitas algo más bueno antes de terminar el video me quiero hablar contigo mary y tu cabello es muy silky no sé qué significará eso pero bueno un tipo de cabello que no es el que no es el mío igual eso ondulado supongo bueno tú tienes el cabello ondulado mary ahí se ve en tu en tu artwork en tu avatar el cabello de gary era todo era todo limp es diferente el de todos oh si una vez conocí a alguien que no tiene apelo así que digo algo de eso con crayón creo que le gustaron debería mostrarte alguna vez mostrátelo de vez en cuando no puedes entrar ahí ok entonces eso significa que no conseguí el juego 100% bueno y puedo salir regresar a la pantalla de título si vamos a regresar porque ahora si hemos llegado al final de este let's play improvisado de Eve wow este juego en serio que me encantó bastante y de hecho me encantaría me encantaría poder sacar nuevamente esos secretos así que todavía lo estoy pensando si hacer un en vivo haciendo esto tal vez lo haga no lo sé qué día pero obviamente primero que se publiquen todos estos episodios que de hecho ni siquiera he publicado el primero adivinen que ni siquiera lo he publicado si es que prefiero jugar juegos así cortitos aunque este aunque este no fue tan corto menos lo sentí un poquito largo pero juegos que no tengan tanta duración hacerlos hacerlos improvisados y grabar todos los episodios antes de empezar haberlo subido para ya no para no spoilearme nada para así ya salvarme los spoilers porque así ya sabría que es lo que pasa después entonces bueno honestamente este juego me encantó bastante no sé cómo es que no lo descubrí antes pero bueno así que bueno vamos a dejar hasta aquí la serie y bueno yo los veré en el siguiente juego de terror que voy a hacer para este mes de octubre así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!